¿como me digo algo mismo? por un metro metro por encima del metro que hay? el esómetro el esómetro el esómetro el esómetro y por debajo de milímetros centímetros esto no sale muy bien esto es 1 un metro 0,1 decímetro 0,1 metro es un decímetro 0,01 metro es un centímetro 0,001 metro es un milímetro y 10 metros es un decámetro 10 metros es un hectómetro y 1 metro es un centímetro ¿como cambio de una misma a otra? multiplicando y dividiendo aquí han puesto una tabla que a mí me parece bastante útil porque tú pones las cosas en esta tabla y las puedes pasar un ladito por ejemplo si quiero poner 5 octómetros serían esto y el metro el metro sería el metro sería tú rellenas esto de cero metro 500 50 decámetros 500 metros 5000 decímetros 50.000 centímetros 500.000 milímetros y kilómetros y kilómetros ¿cuánto sería? 0,5 kilómetros ¿veis lo fácil que es? poniendo la hipo de esta suya a otra cuando queráis si yo pongo aquí por ejemplo 37 37 metros 37 metros 37 metros si quiero ponerlo en decámetro si quiero ponerlo en decámetro pongo la coma aquí 3,7 si quiero ponerlo en decámetro pongo la coma aquí 0,37 y si quiero ponerlo en decámetro 0,35 muy bien es fácil ¿no? si 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 es que yo lo hago así si bueno 6 kilómetros no porque también he aprendido a hacer las otras madres pero a mi me da mejor así ya ya pero bueno te puedo ponerlo en decámetro pongo la coma con queja si a ver si yo voy por ejemplo 4,5 decímetros como lo paso al resto de unidades pues para pasarlo a las que están por debajo por la coma con la derecha esto sería 45 centímetros 450 libras veis que estoy poniendo la coma con la derecha una vez dos veces y para las unidades mayores porque ahora nos corre la coma con la izquierda sería 0,45 metros 0,045 0,045 0,0045 0,045 y el estómetro y 0,00045 va a salir va a ver no 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 ahora vamos a pasar a la forma compleja y compleja que Gracias.